Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un juego Que más da el mundo entero, si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que tocó mi corazón Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos, nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, a mi lado, haces fe yo lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más No, 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 no Gracias.